¿Se ven ahí la cerrada familia? Me he comprado un bocadillo de jamón y un steam. Y ya nos vamos para la primera planta que es donde tenemos el ave. Y ahora mismo estamos en Madrid, en Atocha. Ahora voy caminando y todo por el camino porque sale en 15-20 minutos y tenemos que ir a encontrar el andén. ¡No os vayáis que todavía vamos a hacernos fotos! Vamos a filmar, hacer unas fotos, hacer TikTok, todo lo que queráis. ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad que chulo que esto tiene que subir ahora más, ahora vamos a poner 7 y hay que subir 10 más. Se ve de ahí la Sagrada Familia y bueno, hay 26 pisos y nosotros estamos en el 17. Bueno, para que habitaciones, rellenos a la garganta, seguimos por delante, y esto es un pasillo transparente, y voy a ir a la playa, y esto en lo de abajo yo le meto así, voy a ir a la playa, y allí pues atraparse la montaña y tal, se me vuelve. Tengo la tarjeta, y tú metes la tarjeta así, cuando la sacas ya ponen verde y ya ves. Bueno, acabamos de llegar, subir a la habitación, esta ahí un poco por encima, aquí está el ordenador que mi madre está pidiendo un vídeo, el de que hay en mi maleta. Bueno, aquí tenemos botellas de agua que cuando tú entras te tiene una botella de agua con gas y otras sin gas, y bueno, vienen en el minibar y en la cama fuerte que ya lo veis ahora. Y bueno, si tú quieres más agua, lo pides en la cafetería y ya te la dan. Bueno, esto es para cuando me vienen a limpiar, que arreglen que no sabían por dónde leer, y aquí que no molestar, para que no pasen a limpiar. Y por allí está la playa. Bueno, el armario que no lo hemos utilizado, la verdad. Esto es lo que viene en el sofá. Bueno, dos camas. Bueno, no son dos camas, es un sofá, una queja de cama. Qué bueno que eso. Solo que yo como no dormía aquí no lo sabía, he dormido con él, con tío de Carolina. Bueno, entonces pues no sabía que esto lo podía hacer. Y bueno, una tela aquí. Luego, la puerta. Esto se enciende, señores, se enciende aquí. Las luces le ve ahí, pero a ninguno se ve. Aquí está la calefator. Un sillón. Y esta cama de matrimonio, igual. Ah, bueno. Y aquí cosas de hotel en plan. Sí, cuatro de hotel. Vale. O sea, también hay tapoces. Y aquí está. Me he puesto aquí porque me veréis mejor, porque ahí está la ventana. Y bueno, aquí está el minibar. Que es así, que no hemos puesto nada. Aquí, pues, vamos a meter las botellas de agua, la comida que te traigas. Y aquí, la caja fuerte. Pues, y te he servido algo de valor. Y en esta puerta. Mirad. Es el baño. Mirad. Mirad. Mirad aquí, vasos por el cuarto. Esto que no sé qué son. Pañuelos. Ah. Un. Que lo he visto también antes, pero un quicio. Muy guay. Toallas. El secador, que tú, yo pensaba que le dabas. Y ya iba, pero ya hay que darle aquí. Y el agua. Que tú, yo utilizaba esto. Yo me duché ayer. Y utilicé esto. Y pues, luego lo fui a cambiar para que me dieran estos y salió heladadísima. Que me asustí todo el problema. Un algodón. Aquí, toallas. Un espejo. Otro espejo. Que aquí da más pequeño. Ah no, aquí da más grande. El lápiz. Luego. El baño, que es el. Se me diste yo ninguno. Y la puerta, que tú la cierras. Y no se ve nada. Que parece medio transparente. No se ve nada. Y la ducha igual. No se ve nada. ¿Veis? No se ve nada. Bueno, la mano sí. Pero si yo la pongo más no se ve. Y bueno. Este es el baño. Y vais a ver las vistas de esta habitación. Mirad. Está ahí el museo de las ciencias. Es una carpa. Hay muchísimos autobuses. Que supongo que habrá algún evento o algo. No me dan ese pero no puedo ver los ojos. Tanta luz que entra. Ahí está el otro hotel. Te lo dirijo también. Miradlo por ahí. Ese. Ese blanco. Ahí está muy chulo la verdad. Todo blanquito. Tanta luz. Pero vamos a ver. Te lo veamos. Tanta luz. Tantas luz. Por la luz. Tantas luz. Tantas luz. Miren, ahí abajo está la piscina y esa es climatizada, voy a dar una gana de meterme pero no puedo, no metería bikini, y en la planta 23 hay otra piscina que es normal, voy a mirar, miren en tu hotel, te le doy una piscina aquí, se ve, sí, está ahí, está súper guay. Bueno, miren cómo se ve por arriba la parte de abajo, voy a hacerlo pronto hoy. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado tanto para mí, y si os haya gustado, no olvidéis darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!